Cuando recién arrancábamos, te acordás Maia, charlábamos con algunos agentes territoriales del PlanEINIA que nos contaba lo que había significado este programa de Nación que se implementa en el 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y que en La Rioja en particular solo 11 provincias lo tienen y La Rioja era una de ellas. Bueno, ¿cómo había impactado este programa y estas políticas en nuestra provincia? Bueno, había un número significativo, según nos decían, de reducción de los embarazos en la adolescencia. Está en línea para charlar con nosotras la licenciada Viviana Stindemann, que es coordinadora de Adolescencia del Ministerio de Salud. La saludamos aquí, Maia, Antonella, Valentina y Gema. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día, buen día. Un gusto saludarlas. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo también a toda la audiencia. Gracias. Viviana, bueno, vamos a arrancar por el principio. Decíamos nosotros un número más que significativo, por lo menos esto es lo que nos contaban, se lo preguntamos directamente, la situación de los embarazos no intencionales en La Rioja. ¿Cuál es la realidad que existe en este momento? Sí, como ustedes mencionaban, la provincia de La Rioja fue una de las provincias que llevó adelante la ejecución del plan ENIA con el objetivo de disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia y fue una de las políticas junto a otras en materia de salud sexual que lograron disminuir la incidencia del embarazo en la adolescencia. O sea, nosotros los registros que tenemos son de la DEI, que es de la Dirección de Estadística e Información de Salud, donde se registra una disminución, por ejemplo, en el registro del reporte del 2020, en la provincia de La Rioja, embarazo de 15-19, se registraban 417 embarazos y en menores de 15-10 y ese número, digamos, descendió y en el reporte 2022 teníamos de 15-19 329 casos y menores de 15-6 casos. O sea, hubo a lo largo de los años una disminución del embarazo en la adolescencia. Algo que también quiero aclarar, que es el total de nacidos vivos que mide este registro, ¿sí? Pero bueno, nos da el indicio de la disminución del embarazo en la adolescencia. Bien. Licenciada, pensábamos, ¿no? Todas estas políticas han quedado truncas. ¿Cómo trabajar a partir de ahora, no? ¿Cómo trabajar a partir de un programa que ha mostrado sus resultados, que ha mostrado su éxito a través de datos concretos, que era necesario y que a partir de ahora ha quedado sin ningún tipo de apoyo y que sigue siendo necesario para combatir esto del embarazo adolescente no intencional? Sí, sigue siendo. A nivel nacional se sigue implementando, digamos, el planen y las asesorías en salud integral, las escuelas secundarias, pero no habría financiamiento nacional. Es la provincia que tiene que llevar adelante distintas acciones en pos de prevenir si el embarazo no es intencional en la adolescencia, lo cual significa un limitante porque eso tenía que ver con los recursos nacionales que permitía contar con recursos humanos que están específicamente dedicados a esto. Pero a nivel provincial estamos trabajando para redireccionar, fortalecer distintas acciones desde los sectores de salud que se puedan llevar adelante estrategias de prevención, políticas de cuidado para disminuir, seguir, digamos, con este descenso del embarazo no intencional. Viviana pensaba, bueno, el plan NENIA tenía por lo menos cuatro dispositivos en salud, en educación, en desarrollo social. Digo, había como una intención de transversalizar la política, o sea, que no dependa solamente de salud. Digo, ¿cuáles creen ustedes que fueron o quizás las patas que más ayudaron a que ese número de embarazos en la adolescencia, ese número, digamos, no intencional de embarazos en la adolescencia haya disminuido? ¿O todos los dispositivos fueron necesarios? Sí, el trabajo intersectorial es uno de ellos. O sea, el plan estaba muy bien pensado en el sentido de poder trabajar desde los distintos sectores, como es salud, educación, desarrollo social, para trabajar en forma mancomunada en pos de un objetivo común, ¿no? En esto, bueno, es un poco extenso, pero cada sector tenía distintos dispositivos que tenían distintos destinatarios. Por ejemplo, las asesorías en salud integral en las escuelas secundarias estaba dirigida a los y las adolescentes. El sector de educación, a través de las AP, que eran apoyos pedagógicos, trabajaban con la población docente. Desde salud también, el programa de salud sexual, género y diversidad, trabajaba con el recurso, con los efectores de salud, ¿sí? Y desarrollo social, a través de la dirección de niños, adolescentes y familias, trabajaban con aquella población no escolarizada. Sí. Entonces, era muy abarcativo, integral y se podía trabajar con todos los sectores y toda la, digamos, bajo el principio de corresponsabilidad, en pos de un objetivo común para manejar un discurso, digamos, un discurso en común, una forma de abordar la temática, la problemática, de manera unificada, con estrategias compartidas, ¿sí? Entonces, bueno, eso era todo un beneficio, digamos, que fue muy positivo en ese sentido y se lograron llevar adelante muchas acciones en común con distintos dispositivos. Licenciada, en algún momento... Es todo un desafío seguir llevando adelante este tipo de articulación. A ese desafío iba, licenciada, ¿en algún momento se había planteado, se había pedido, de hecho en la legislatura también, si mi memoria no me falla, de que este plan pueda tener continuidad a raíz de políticas públicas implementadas por el gobierno provincial? ¿Hay novedades sobre eso? ¿Se está trabajando sobre eso? ¿No hay novedades? ¿No se piensa continuar? Sí, 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 o sea, se está trabajando en la elaboración de, digamos, de líneas de acción que sean comunes y demás, pero bueno, son definiciones que se tienen que evaluar, ¿no? Pero que los resultados también ameritan poder continuar con este programa. Totalmente, totalmente. Es muy importante trabajar en la prevención, el asesoramiento, en políticas de cuidado, políticas integrales, porque lo que tenía el plan EÑA era, ¿no? O sea, más allá que tenía una meta, que era la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, lo que llevaba adelante eran acciones integrales. O sea, abordó la salud en su integralidad, no solamente lo que tenía que ver con salud sexual y embarazos, ¿entiendes? Entonces, bueno, es muy importante trabajar con la población adolescente, de poder garantizar la accesibilidad de los y las adolescentes al sistema de salud, ¿no? Es distinto cuando los niños más pequeños, la familia, por lo general, o su referente, lo acerca al sistema de salud, a diferencia de la adolescencia, donde, bueno, por lo general, cuando asisten al sistema, lo hacen cuando tienen una problemática más instalada, ¿no? Entonces, bueno, la política era muy importante porque trabajaba la salud integral, ¿sí? Estamos charlando con... Se sigue llevando adelante, pero, bueno, era un recurso muy importante para la provincia. Estamos charlando con Viviana Steinerman, que es coordinadora de adolescencia del Ministerio de Salud. Preguntarte, Viviana, ¿qué pasa con el comportamiento por ahí de los adolescentes? Digo, hay algunos, sin duda, la ESI, la entrega de métodos anticonceptivos, bueno, fueron seguramente también algunos elementos que ayudaron a este descenso, ¿no?, de este número. ¿Cuál es el comportamiento? Porque también es verdad que cambió de un tiempo esta parte, por ejemplo, algunos métodos anticonceptivos. Antes quizás era más complejo ir, buscar pastillas, tener que hacer quizás durante todos los meses un caminito un poco más largo, eso también fue cambiando. ¿Tienen como algún estudio de ese comportamiento, si es que cambió en adolescentes y cómo cambió? Sí, hay, digamos, a medida que se van llevando adelante distintas políticas, estrategias, o se empieza a hablar de determinadas temáticas, hay una mayor responsabilidad por el cuidado, ¿sí?, de, digamos, de los y las adolescentes, y en forma autónoma acuden a métodos anticonceptivos y demás. Que hoy en día existen otros métodos que también se adaptan acorde a las particularidades de cada caso, por eso es muy importante acercarse al sistema de salud que lo hacen y tener una consejería donde puedan seleccionar aquel método anticonceptivo que mejor se adapte a sus particularidades, ¿no? Que hoy, por ejemplo, están los implantes, o sea, no solamente las pastillas, digamos, métodos anticonceptivos más tradicionales. Claro. ¿Tienen un subregistro, por decir, también, por ahí, digo, lo que se aplicaba en Capital, Chilecito y Chepes, ¿hay una distinción, en realidad, entre todos los departamentos? ¿Ven algún comportamiento distinto o alguna particularidad? Digo, porque el interior siempre suele ser distinto a lo que pasa en Capital, ¿no? Sí. Hay mayores necesidades siempre en el interior, ¿no? Porque hay mayores necesidades de recursos también, entonces el comportamiento es diferente según esa complejidad que lleva también a requerir, reforzar ciertas estrategias con cierta estrategias en todos los sentidos, ¿no? También desde el punto de vista de lo cultural, las conceptualizaciones que tenemos en torno a las adolescencias, a la sexualidad, ¿no? Que hay lugares donde hay mayor accesibilidad de recursos, de información y en otros no, ¿no? Y eso requiere trabajarlo y fortalecer. Bien. ¿A dónde pueden acercarse ahora, licenciada, los adolescentes, para conseguir información y para conseguir también, bueno, respuesta de las necesidades que puedan llegar a tener ellos ante, bueno, educación sexual, ante, bueno, salud integral también? Bien. Sí. Lo principal es acercarse al centro de salud más cerca de su domicilio. Nosotros tenemos una estrategia que es la estrategia de atención primaria de la salud, donde tenemos distintos efectores de salud con la finalidad de que no el acceso esté centralizado en un hospital, sino que lo tengamos lo más cerca de nuestro domicilio, es lo que denominamos la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es acercarme al centro de salud que queda más cerca de mi domicilio o algún centro de salud o también se pueden acercar a la coordinación de adolescencia que está ubicada en el Ministerio de Salud, en la casa central, y ahí nosotros podemos brindarle información, asesoramiento y demás, pero como primer paso es su centro de salud más cercano, ¿sí? Ahí tienen equipos, también en estos últimos años se trabajó fuertemente en que todos los centros de salud tengan dispositivos en salud mental, ¿sí? En salud sexual, es importante como primera medida eso, ¿sí? En todos los centros de salud, por ejemplo, están entregando anticonceptivos y digamos todo lo que tiene que ver con... Sí, totalmente. ¿Sí? En el centro y obtener la información y si no, buscar en otro... Como decía, nosotros desde la coordinación de adolescencia estamos a disponibilidad para todo tipo de información. Viviana Stierman, coordinadora de adolescencia del Ministerio de Salud, muchas gracias por esta entrevista. No, por favor, a ustedes que tengan buen día. No, por favor, a ustedes que tengan buen día. No, gracias por ver. No, por favor. No, gracias. Gracias por ver el video.